Observe con atención estas imágenes. Los sujetos que aparecen en pantalla con herramientas en el suelo no son obreros de construcción ni están realizando una reparación en este inmueble en Los Olivos. Se trata de delincuentes dentro de una casa de cambio rompiendo el piso del local donde el dueño tenía guardada una importante cantidad de dinero. Los zampones ingresaron a una pollería colindante y desde el baño hicieron un forado para poder acceder a la casa de cambio. Durante toda la madrugada de este viernes, los sujetos utilizaron diversas herramientas para lograr su objetivo hasta que finalmente a las 6 de la mañana logran apoderarse de todo el dinero que estaba debajo del piso en una especie de bóveda. Toda la noche se han esforzado a abrir la caja fuerte y lo han logrado a las 6 y media de la mañana más o menos. Parece que han entrado y salido a buscar herramientas para poder abrirlos. Inclusive se nota que han utilizado esmeril. A los delincuentes ya no les importa ser grabados. Este sujeto se percata de una cámara que capta su rostro y solo opta por cambiar ligeramente su posición. El dueño del negocio no entiende cómo estos zampones conocían dónde estaba guardado el dinero ya que los delincuentes estaban completamente seguros de la ubicación. Ya no se puede trabajar y te da desánimo para seguir trabajando porque uno largos años trabaja, se reúne de capital para que un rato ya entren y se lo lleven todo. El propietario de la casa de cambio pidió a las autoridades justicia ya que no es la primera vez que sufre un robo. En el negocio que estamos, estamos expuestos a este tipo de robos. Ojalá que la fiscal de turno me haga ese gran favor por intermedio de ustedes, para que puedan investigarse. Porque yo tengo los videos donde muestran la cara a todos los delincuentes y cómo ingresaron. Las imágenes de las cámaras de seguridad ya están siendo analizadas por la Policía Nacional para tratar de identificar a los delincuentes. Y las van a ver.